La Santa Iglesia, pues, ha colocado en nuestro horizonte modelos a ser seguidos. Quería comentarles un hecho de San Antonio de Padua. Aquí comenta que hay un caballero, un hombre así distinguido, y este hombre era extremamente celoso de su esposa. Y ahí pueden imaginarlo, ustedes ya saben cómo es. Y en estos días, cuando nació el niño, el niño como que nació con un colorcito de piel que no era mucho el de la familia. No, pues de ahí sí. Y San Antonio ya sabía de la cosa, ¿no? Entonces, cuando le fue a bautizar, al niño le puso el nombre de Jesús. Usted puede imaginar un niño de brazos, o sea, un niño de días de nacido, ¿no? San Antonio, con mucha fe, le pregunta al niño, Jesús, dime cuál es tu papá. Y el niño habló y le señala el dedo al papá, le dice, este es mi papá. Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de Los Heraldos. Estamos hoy día con un invitado muy especial, el padre Ricardo Juque, quien nos va a acompañar en un tema muy interesante para aquellos que están pasando situaciones difíciles, complicadas, imposibles, para ver cómo hacer de encontrar a alguien después, digamos, naturalmente de Dios, de la Santísima Virgen, San José, si ustedes quieren, que nos pueda ayudar en las causas imposibles, difíciles. Y para cada dificultad, pues, la iglesia en general ha colocado algunos patronos. Vamos a hablar de este tema. Bienvenido, padre Ricardo. Muchas gracias, padre, por la invitación y, bueno, qué alegría poder compartir con todas estas devociones que han ido surgiendo así, naturalmente, ¿no? No es un decreto que dice, no, este santo es el santo para tal situación, para tal necesidad, sino que eso va surgiendo por la devoción de la gente, va siendo propagado de boca a oído, ¿no? Y es así como un plebiscito popular, ¿no? Es muy bonito eso. Exactamente. Entonces, vamos a iniciar rezando un Ave María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, santos ángeles custodios, rogad por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Padre Ricardo, antes de iniciar un poco con el tema, ¿qué le pareció las consagraciones a la Santísima Virgen en este mes de mayo? Bueno, realmente ha sido una explosión de gracias, de una verdadera avalancha de gente. Nos ha notado aquí en Ecuador y en todo el mundo, el fervor, la alegría, en fin, incluso la compenetración con que la gente ha acudido hasta el 13 de mayo, tanto por la devoción a Nuestra Señora de Fátima como por las consagraciones. Se han juntado dos devociones, por decirlo de alguna manera. Sí, en cada lugar, y no solo aquí en Ecuador, en todo el mundo, como decía usted, hemos escuchado y hemos visto fotos también, ¿no?, del fervor, el entusiasmo. Ahora, este fervor y este entusiasmo no puede sino ser una obra del Espíritu Santo. Porque un movimiento así, tan espontáneo, comillas también espontáneo, por otro lado no tanto, ¿no?, porque ha habido como una preparación, uno se da cuenta conversando con las personas que van poco a poco, conociendo más la devoción a la Virgen, y van cambiando de vida. Usted debe tener repercusiones también de conversiones, ¿no? Sí, es impresionante que, por ejemplo, en una de las ceremonias que me tocó acompañar, usted notaba los que eran personas que iban simplemente porque participaban ahí de la vida de la parroquia, y otras que iban porque se habían preparado, habían seguido todas las clases, digamos, de preparación, habían colocado en práctica todas las oraciones, etc. Usted lo veía solo por la fisionomía, la forma de vestir, la forma de participar de la Eucaristía. Era un cambio que ya era patente. Y hablemos de esto, que si esta devoción es querida por Dios, se dan estos resultados. O sea, en la práctica hay personas que nos han comentado, pero muchas repercusiones, muchos comentarios, como yo me acerqué a Dios cuando yo empecé esta devoción a la Santísima Virgen, cuando yo comencé a amarle a ella, a rezar el Santo Rosario, sobre todo. Y como usted dice, inclusive hasta la forma de vestir cambia, ¿no? Sí, es impresionante. Muy bien. Así que les animamos a todos para que sigan preparándose para esta consagración, renueven su consagración, ¿no? Y vamos a entrar en este tema de los santos intercesores para causas imposibles, ¿no? Causas difíciles, complicadas, etc. Y nada mejor que hacer un breve análisis de cómo está la conducta psicológica hoy en día de las personas. Como sacerdotes, pues usted sabe, Padre Ricardo, nosotros siempre escuchamos a muchas personas, tanto en confesión como fuera de ella. Y pues, personas que vienen con problemas súper complicados y que, por desgracia, personas que han perdido la fe y se han desviado, han buscado otros caminos. ¿Cuándo no? Y esto es un denominador común en muchas personas, no en todas, que se les pasa por la cabeza quitarse la vida, ¿no? Y esto es justamente uno de los puntos que nosotros quisiéramos analizar para prevenir a nuestros amigos de que jamás Dios abandona a una criatura suya, ¿no? Por peor circunstancia que tenga y haya. Hace poco tiempo, pues, lamento este episodio, pero es bueno comentarle. En un lugar acá, más o menos cercano, una madre joven estaba con su niño de sus siete, ocho años de edad y bajó a un río caudaloso. Ahí había como una confluencia de dos ríos y el sitio, pues, era como una gargante así llena de agua y etcétera. Y tomó a su niño del brazo y se lanzaron. Uy, qué barro. Y, lógicamente, pues, se ahogaron, o sea, murieron. Y usted dice, pero bueno, ¿cómo una madre puede hacer eso con su hijo? O sea, la lógica, entre comillas lógica, porque es algo medio irracional o irracional y medio. Ustedes quieren, ¿cómo puede ser que una madre, si ella está en problemas, ella piensa, dice, bueno, entonces, para que mi hijo no se quede también sin mí, yo prefiero irme con él. ¿Pero adónde? Sí, claro. Entonces, y es un drama. Las personas como que tienen un callejón sin salida, desesperan y quieren cometer eso. Y en parte, Padre, me parece, cuando la persona enfrenta la vida o enfoca la vida, en el sentido de que la vida es exitosa, es buena. Cuando no sufro, claro, cuando viene el sufrimiento, no están preparados, ¿no? Y justamente la ayuda de los santos es para nosotros superar las dificultades, para llevar con confianza, con paz de alma, la cruz de cada día, porque todos tenemos. O sea, es una cosa inevitable. Inevitable, así es. Y bueno, aquí les animamos a todos a que siempre tengan esta certeza de que, por peor dificultad en que esté, Dios siempre me va a ayudar. Pero no podemos perder la fe. Y la fe, como decíamos, señor Yocla, según recuerdo, cuando él comentaba en alguna homilía, la fe no es estable, ¿no? La fe de anoche no es la misma de hoy de mañana. Ella aumentó o disminuyó. Pero en el mismo sitio no se queda. Por eso es que el trabajo de la fe es un trabajo diario, continuo, perseverante. No es que rezo un día que estoy contento y al otro día ya no porque no estoy contento. No, debo estar contento rezando y descontento aún más rezando. O sea, en las circunstancias buenas y malas. Y bueno, así, con la fe, la oración, la confianza, siempre les animamos a rezar. El Santo Rosario Diario de la Virgen María, que es un arma espléndida para animarnos, darnos fe, pues se puede salir de todas las dificultades. Y aquí, solo un subrayar la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Él decía que no nos debemos preocupar ni de la comida ni del vestido. Y dice, ¿por qué razón? Porque si yo, que, si mi padre, decía, ¿no? Que da de comer a los pajaritos, ¿no? Que están en los árboles volando por aquí y allá. Dice, nunca se ha visto uno que caiga al suelo muerto de hambre, ¿no? Tampoco, pues, ninguna flor del campo ha quedado sin vestido, pues, ¿no? Siempre ha tenido un abrigo. Entonces, dice, si hasta los animales y plantas, pues, mi padre los cuida. Imagínese, ustedes, criaturas, hijos de Dios. Claro. ¿Cómo no voy a cuidar de ustedes? Pero es necesario confiar. Yo sé que algunos pensarán, padre, pero usted no sabe el problema que yo estoy pasando. Sí, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios sí les sabrá dar el remedio, ¿no? Entonces, esa oración, esa confianza es muy importante, padre Ricardo, ¿no? Fundamental. Quien confía, avanza. Exactamente. Así que, entonces, ¿qué pasa? Que la Santa Iglesia, pues, sabiendo que nosotros somos débiles, frágiles, caemos, ha colocado en nuestro horizonte modelos a ser seguidos. En primer lugar, pues, el modelo de los modelos es nuestro Exucristo. O sea, no hay comparación. O sea, por más que reunamos todos los santos y santas, y mismo la Santísima Virgen juntos, no dan sino menos que un átomo en relación a Dios en cuanto a su poder, su fin. Dios es Dios. O sea, Él es alfa y omega. Y bueno, pero, de todas formas, Dios ha querido que hombres brillen en el horizonte nuestro para ser ejemplo para nosotros, porque hay veces que uno piensa y dice, bueno, claro, como es Jesucristo, claro, Él puede todo porque es Dios, puede, al final, ¿no? Y la Virgen también, pues, ella tuvo pruebas, dificultades, todo. Pero, al final, pues, era la madre de Dios. O sea, pero yo no sé eso. O sea, yo soy una pobre criatura, yo. Entonces, por eso Dios, la Iglesia ha colocado modelos de hombres que son como yo. O sea, que tuvieron la debilidad de ustedes, la mía, y que, por la gracia de Dios, brillaron y se santificaron, ¿no? Incluso es interesante que los santos, en la medida en que desearon hacer el bien en la tierra, tienen un poder de intercesión justamente en el cielo. Claro, evidentemente no es por ellos. Ellos interceden ante Dios y los milagros los obra Dios. Pero ellos son los que están, en fin, en la corte celestial, intercediendo, rezando, pidiendo. Y justamente, en la medida en que tuvieron más cercanía con nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, que es patrono de los imposibles. Claro, era uno de los apóstoles, no era Judas el traidor. Y él era decanada de Galilea. Era pariente de nuestro Señor. Era hijo de Alfeo, ¿no? O también le llamaban Cleofás. Y de María Cleofás, que estuvo junto a la cruz, ¿no? Era una de las santas mujeres. Y este Alfeo, Cleofás, era hermano de San José. Y su madre, o sea, María Cleofás, era prima de la Santísima Virgen. Entonces, era primo hermano de nuestro Señor por los dos lados. Por el padre y por la madre. Y bueno, en San Judas tenía cuatro hermanos. Santiago el Menor, que fue el primer obispo de Jerusalén. José, que es llamado Justo. Simón, que fue apóstol también. Y María Salomé. María Salomé era madre, fue madre, digamos, de San Juan Evangelista. Y de Santiago el Mayor. Que se casó con, ¿cómo se llamaba el padre de ellos? El Cebedeo, no los hijos de Cebedeo, los hijos del Turán. Entonces, el parentesco con nuestro Señor era íntimo. Era familiar. Por eso, en algunos evangelios dicen, ahí vienen tus hermanos. Que eran los primos. Porque era un parentesco así muy... Y Santa Brígida, una vez, Santa Brígida de Suecia, se le apareció a nuestro Señor. Y le dijo, cuando tengas alguna necesidad especial, pídela a través de San Judas Tadeo. Increíble. Entonces, él estaba, tenía así una, tiene una audiencia especial. Algunos dicen que es el patrono para los que están sin trabajo. ¿Por qué será? Bueno, quién sabe si es porque, no sé la razón específica. Pero puede ser que surgió así naturalmente. En una persona que necesitaba un trabajo, le fue bien. Se encomendó, le fue bien. Bueno, entonces dije, ya, fulanito, mira, pídela a San Judas Tadeo. Claro, y ahí surgió la devoción. Y va surgiendo naturalmente, ¿no? Claro. Y se juega Tadeo, bueno, él trabajó mucho. Y él tenía mucho deseo de hacer el bien a las almas. Yo no sé si usted se recuerda, padre, cuando era la última cena, el discurso de despedida, en el capítulo 14, ¿no? Le dice nuestro señor, dice, ya no me he manifestado, yo me he manifestado a ustedes y no al mundo. Porque en el fondo el mundo no lo amaba. Y entonces San Judas le dice, pero señor, ¿qué hay para que no te manifiestes solos a nosotros y no al mundo? O sea, él quería que todos recibiesen ese bien, ese don. Estar con él, de verlo. Exactamente. Entonces, claro, él después hizo apostolado, hizo apostolado, fue con San Simón, ¿no? Incluso con quien era hermano de él, fueron a Babilonia. Y convirtieron al rey de Babilonia y a la corte. O sea, lo que eran los persas, ¿no? Lo que era el imperio persa, los convirtieron. Y una cosa impresionante, yo no sé si los que nos escuchan han visto alguna imagen de San Judas que aparece con un hacha. Y también aparece con un lienzo donde está impresa la fisionomía, la faz, la santa faz de nuestro señor Jesucristo, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Es que en vida de nuestro señor, el rey de Desa, el rey Agar, ¿no? Le escribió una carta a nuestro señor. Bueno, carta cortita. Incluso está por ahí el texto, ¿no? Y le dijo, señor, yo sé que los judíos te odian mucho y quieren matarte. ¿Por qué no vienes a mi reino? Aquí somos dos. Aquí puedes vivir tranquilo. Aquí te vamos a recibir muy bien. Además, yo estoy enfermo. Era leproso, ¿no? Yo estoy enfermo y me puedes curar porque yo he escuchado que curas a muchos, resucitas a los muertos, etc. Y nuestro señor le respondió en la carta. Le dijo, benditos los que creen sin haber visto. Yo te iré después de mi ascensión. Yo no puedo ir a visitarte, pero después de mi ascensión te enviaré un discípulo mío que te curará y te dará vida. Claro, la vida es sobrenatural. Qué bonito. Qué bonito. Es increíble. San Judas Tadeo y también Santa Rita de Casia, ¿no? Sí. Han sido, bueno, muy conocidas durante... Hasta hoy en día. Las devociones de estos santos a veces aumentan o disminuyen con el tiempo. Otras desaparecen. Sí. Que, por ejemplo, hay unas devociones como la de San Expedito. Sí. Que se cuenta, pues, no hay muchos documentos de la vida de él. Pero de lo que se sabe, que era un general romano y que él estaba peleando contra los bárbaros que estaban invadiendo Roma o queriendo hacer daño al Imperio Romano y también contra los cristianos, porque él obedecía. A él le mandaban a matar acá o allá. Y él, cada vez que iba contra los cristianos, él le daba remordimiento porque él los admiraba. Él quería estar mucho con ellos, ¿no? Pero un día él ya dijo, bueno, basta, ya tengo que ser coherente, voy a hacerme cristiano. Y cada vez que él pensaba en hacerse cristiano, le venía a la mente, mejor mañana. Entonces, no hoy día. Mejor mañana. Bueno, entonces, cada vez que venía ya una talla, entonces, no, no, mejor mañana. Hoy no. Y un día, él dijo, no, ahora sí. Yo dejo esta vida. No puede ser. Voy a ser cristiano realmente. Y ahí, en ese momento, cuando él estaba ya a punto de dar el paso, se aparece un cuervo. Sí. Y el cuervo empezó a grasnar, a hacer ruidos con el pico y que coincidía con la palabra romana crás, crás, crás. ¿Qué quiere decir? Mañana, mañana, mañana. Ah, es interesante porque San Espedito es conocido porque atiende rápido, ¿no? Ya, entonces ahí está. Entonces, cuando él vio que el cuervo estaba en eso, ahí se dio cuenta que era el demonio. Ah. Y ahí agarró al pájaro, ese al cuervo, y lo aplastó. Y ahí dijo, odie, odie, odie. O sea, odie, hoy día, hoy día, hoy día. Qué interesante. Hoy me voy a convertir y ahí se convirtió. Y por eso es que a San Espedito se lo muestra con un cuervo aplastado, ¿no? Ah. Y, claro, expeditus, en el lenguaje latino, es como alguien que lleva algo ligero. O sea, como que no tiene mucha carga y va más rápido, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando se le reza a San Espedito es como para decirle, hágame rápido el milagro, ¿no? Entonces, San Espedito. Pero bueno, hay devociones así interesantes y también unas que quería mencionar aquí porque la iglesia ha colocado modelos de santidad y que son patronos justamente de las virtudes en las cuales ellos más brillaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el patrono de los embajadores, los que tienen esta función tan delicada, la diplomacia. Que uno dice, uy, pero esos diplomáticos, hablemos de los buenos diplomáticos porque hay de todo, ¿no? Pero bueno, los buenos diplomáticos pues saben que en una conversación con otro país o algún mandatario pueden o hacer que su país caiga económicamente o sea perjudicado en tal circunstancia o pueda mejorar, ¿no? Claro. Entonces, el patrono de los embajadores es San Gabriel Arcángel y es más o menos obvio, o sea, San Gabriel fue el embajador de Dios ante la Santísima Virgen para animarle a ser la madre del Redentor para ver si se aceptaba. Y le fue bien. Y cumplió muy bien su misión y la Santísima Virgen aceptó. Después de algo que es interesante, pero estas cosas se han perdido con el tiempo. Antiguamente, cuando uno entraba a una sastrería, era curioso, no eran todos los lugares, pero que uno que otro, veía un cuadro de Dios Padre Eterno. Entonces, esa figura así de un hombre anciano con una barba, ¿no? y como haciendo un ademán de que está creando el mundo, qué sé yo, con unas nubes, bueno. Entonces decía, bueno, ¿cómo así tendrán los sastres ahí al Dios Padre Eterno? Entonces resulta que Dios Padre Eterno es el patrono de los sastres. ¿Por qué? Porque cuando fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, él fue el primero que les tejió una túnica de pieles para que se vistan. Claro. Y ahí se fueron. El primer sastre. El primer sastre de la historia. Digamos, la primera confección de una vestimenta en la historia, ¿no? Entonces, por eso los sastres le tienen a Dios Padre Eterno como patrono. Sí, pues. Después, muy interesante también, tenemos a la santa patrona de los fotógrafos. No sé si hay alguno que sea aficionado a la fotografía, trabaje de eso, viva de eso, pues. A mí también me pareció simpática la patrona, pues, una mujer, la patrona de los fotógrafos es santa Verónica. Y es porque ella, pues, tomó un lienzo y le enjugó a nuestro señor en la pasión, pues, y la... Quedó impresa. La imagen de la santa faz quedó estampada ahí, ¿no? Entonces, como que una fotografía. Bueno, Santa Rita de Cacia no es patrona de los imposibles. Hay mucha devoción a Santa Rita. Y la vida de ella fue una cadena de imposibles que se realizaron. Ella, bueno, primero los padres eran estéliles, no conseguían tener hijos. Pero rezaron, hicieron penitencia, y al final les nació una niña. Una niña así, desde el inicio se veía muy dotada, una niña, en fin, muy bendecida. Porque eran padres buenos, eran conocidos, esto fue en el siglo XIV, en Italia, ¿no? Cerca de Cacia, en un pueblito cerca en esa región de Cacia. Y, claro, los padres eran conocidos como los pacificadores. Porque donde habían problemas, dificultades, ellos, por así decirlo, eran como el aceite que hacía que todo se tranquilizase, ¿no? Bueno, y Santa Rita quería ser religiosa. Pero resulta que los padres le aconsejaron que se casara, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y ella por obediencia se casó. Pero se casó con un hombre de un carácter violento, Ferdinando, creo que se llamaba, un carácter así insoportable. Un ogro, digamos. Sí, la trataba mal, la humillaba y tuvieron dos hijos, dos hijos varones. Y ella, entre tanto, siempre se conservaba serena y fue haciendo, trabajando el alma de su marido hasta que, al final de la vida, el marido se convirtió. O sea, consiguió algo que parecía imposible. Bueno, para la gracia de Dios, nada es imposible. Pero entonces el marido, al final, se convirtió. Pero como había sido un hombre tan peleón, por decirlo de alguna manera, tan violento, tenía muchos enemigos que lo odiaban. Y un día amaneció muerto. En la noche fue a caminar por algún lugar y amaneció muerto. Y los hijos, que ya eran grandes, digamos, dijeron, vamos a vengar a nuestro padre. Porque eran del mismo carácter, así, de armas tomar. Claro. Y entonces, Santa Rita, ¿qué hizo? Se puso a rezar con una oración que para una madre es durísima. Pero ella quería, sobre todo, la salvación de las almas de los hijos. Le dijo, señor, que mis hijos mueran antes de que cometan el crimen del homicidio. Y los dos hijos murieron. Impresionante. Sí. Eso es heroico. Y claro, la madre, cuando hizo eso, no lo hizo por el daño a los hijos. No. Sino que... Por el bien. Amaba tanto a sus hijos, que es a imitación de la frase de San Luis Rey de Francia, ¿no? Que la mamá, Blanca de Castilla, le decía, hijo mío, yo prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Antes de que ofendas a Dios, te prefiero ver muerto. Tal vez a nuestros oídos suene eso extraño hoy en día, ¿no? ¿Cómo? Pero en realidad, si vemos bien con ojos de fe, ¿qué sacamos teniendo un hijo maravilloso, que tuvo una vida disoluta, mundana, pecaminosa, murió y se fue al infierno, a tener un hijo que murió, pero se salvó? Claro. ¿Qué prefiere usted? Y seguramente Santa Rita de Cáceres, o no se cuenta, pero al haber rezado de esa manera, pues esos hijos se salvaron. Claro. De alguna manera, porque no es que la oración persigue que se condena el pecador absolutamente, eso es absurdo, ¿no? Uno puede pedirle a Dios, eso sí, que Dios se lleve rápido a los malos. Dios sabrá si atiende o no ese pedido, eso sí se puede pedir. Para que no sigan. Pero no que se condenen, sino que dejen de hacer daño. Claro. Se puede pedir, eso es malo. O que hagan menos daño. Así es. Y cuántos santos hicieron eso, ¿no? Que rezaron en su vida para que tal individuo o tal otro deje de hacer daño y Dios se lo lleve rápido. Sí. Pero siempre en función de su salvación. Claro. Eso es evidente. Pero es interesante, padre, también que Santa Rita, otro imposible, ¿no? Ya. Ella quería ser religiosa. Bueno, quedó viuda, sin hijos y entonces fue a tocar al convento de las Agustinas porque era muy devota de San Agustín y de otros santos agustinos. Y entonces le dijeron, no, aquí no aceptamos viudas, no puedo. Fue tres veces a insistir. Bueno, y no conseguía nada. Entonces se puso en oración. Ahí se le apareció San Agustín y otros santos que no recuerdo. Y la llevaron al convento estando de noche cerradas las puertas y la colocaron dentro de la capilla del convento. Y cuando las monjas vieron eso, dijeron, bien. ¿Cómo entró? Como entró. Se percataron que todo estaba cerrado y entonces ahí se dieron cuenta que era realmente una cosa de Dios. Sobrenatural. Que era una cosa sobrenatural. Y entonces ahí la admitieron. Y bueno, la vida de ella dentro del convento fue una constante abnegación, renuncia a sí mismo y deseo de hacer el bien. Tenía tanto deseo de hacer el bien que le pidió en una cuaresma, escuchando la prédica de un franciscano, que era un muy buen predicador sobre la pasión de nuestro Señor. Dijo, yo quiero, Señor, si es posible, aunque sea una espina de tu corona de espinas, yo quiero sufrir con el dolor. Y ahí sintió un dolor fuertísimo, ¿no? Tremendo. Tremendo, que casi se desmaya del dolor. Y se le clavó una espina aquí en la frente. ¡Qué increíble! Por eso allá se le representa con esa espina en la frente. Y esa espina la tuvo hasta el final de la vida. Fueron como 14 años. Incluso era una espina que era, en cierto sentido, humillante, porque salía pus y un olor malo, ¿no? Desherida. Y eso, claro, la obligó a ella a apartarse de la vida del resto del convento. Vivía apartado, le llevaban la comida, etc. Pero vivía apartado porque, bueno, era algo... Pero fue hasta... Y esa humillación ella también lo ofreció por los pecadores. ¡Qué cosa increíble! Entonces, pero bueno, fue otro imposible que ella obtuvo, ¿no? La vida religiosa cuando parecía que... Claro. Y Santa Rita de Casia, pues, ha sido muy venerada en ese sentido durante siglos, ¿no? Sí. Durante siglos. Y bueno, muy interesante. También, un poco para animar a las mamás, vamos a comentarles un hecho también que aconteció con un discípulo muy joven de San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio. A Santo Domingo Sabio se le reza mucho como para los estudios, ¿no? Patrono de los estudiantes, porque, claro, él era alumno del oratorio de San Juan Bosco, pues... Y era, pues, en materia de virtud, de vida espiritual, leximio, pues... Y en la vida diaria y ordenada de sus estudios, pues, ni se diga, ¿no? Pero también hay un hecho interesante. Un día, Santo Domingo Sabio estaba en el internado, en el oratorio de Don Bosco. Va donde Don Bosco y le dice, San Juan Bosco, por favor, quiero que me autorice a volver a mi casa. ¿Dónde está mi mamá? Y ahí San Juan Bosco, él se sorprendió. Claro. Porque era algo atípico, pero había algo más. Y ahí San Juan Bosco le dijo, no, mira, muchacho, ¿por qué no dejamos pasar unos días? No, 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 no. Yo quiero ir, quiero ir. Dame permiso, dame permiso. Y ahí San Juan Bosco, él vio que había algo sobrenatural. ¿Y qué era? Que San Juan Bosco sabía que la mamá estaba en esos días pasando días muy complicados porque no podía dar a luz. Ah. Y él no quería que el chico, que tenía sus 12, 13 años, sufriera el trauma de ver a su mamá en ese estado. Pero tal fue la insistencia que Santo Domingo Sabio hacía, que Don Bosco vio que ahí había algo de sobrenatural. Y ahí lo dejó partir. Y ahí fue. Y cuando llegó a su casa, Santo Domingo Sabio, los familiares querían impedir a toda costa que vea a su mamá por estas razones. Y él insistió, insistió, insistió tanto que llegó hasta donde ella estaba, en su habitación, en un estado tremendo, a punto de morir. Porque estaba en ese parto complicadísimo. Y ahí San Juan Bosco, perdón, Santo Domingo Sabio, va donde la mamá, le abraza, ¿no? Le besa a su mamá y le anima a que se encomiende a Nuestra Señora. Y cuando se retira le dejó un escapulario encima de ella. Le dice, mamá, usa este escapulario. Y ahí ella, que no sabía cómo su hijo se había enterado de la situación, porque habían tomado una total reserva. Cuando Santo Domingo Sabio volvió hasta San Juan Bosco, San Juan Bosco le preguntó, ¿y tu mamá cómo está? Y Santo Domingo dice, está perfecto, está súper bien, ya se curó. Y ahí, él recién llegaba, y el día le daba por curada. Y, en efecto, su hermano pequeñito nació, y la mamá tuvo un parto tranquilo. Qué impresionante. Por eso es que muchas personas le rezan a Santo Domingo Sabio para cuando tienen problemas en el parto. Padre, en la línea del parto, de los partos complicados, está también San Ramón Nonato. Ah, exactamente. Que él es mercedario, y bueno, la madre murió antes del parto, y él estaba en el vientre materno. Por eso es decir, no nacido, porque murió la madre y el niño estaba, y entonces, bueno, ahí ya la madre estaba muerta. Abrieron el vientre, y nació el niño vivo. Qué cosa increíble, impresionante. Qué dramático, qué dramático. Claro, San Ramón Nonato, no nacido. Exactamente. Que él nació después de que su madre murió. Exactamente. Qué cosa impresionante. Hay también, para episodios que hoy en día acontecen, son, no digo, muy frecuentes, pero sí se da con regularidad. Es el tema de los celos. Ah, sí. Celos. Hay celos fundados e infundados. Y aquí, antes de comentarles del patrono, no es patrono propiamente, no le vamos a, hoy en día, darle esta investidura al santo. Pero, leyendo un poco la vida, pues, uno puede decir, bueno, si tal santo hizo esto, pues yo también puedo recurrir a él, ¿no? Bueno, y es que las personas que están con esa desconfianza de su cónyuge, sea el esposo, sea la esposa. Esto alguna vez lo escuché de Monseñor John Claude. Él decía, mire, ¿cómo yo sé si una persona está andando bien o andando mal espiritualmente? Cuando está andando mal espiritualmente y, por tanto, yo puedo sospechar de que hay cosas ocultas que yo no sé. Dice, es cuando la persona se pone muy nerviosa. Está agitada, es la palabra. Entonces, si yo tengo un esposo o una esposa que están calmos en su vida diaria, están tranquilos, con las preocupaciones y prisas normales de una familia. Entonces, yo no puedo sospechar de una persona que está en calma, que cumple con sus horarios de casa, etc., y decir que está traicionando. Pero sí puedo sospechar cuando lo veo nervioso y agitado. Ahí no puedo asegurarlo, eso sí. Puede ser que el nerviosismo y esa agitación se dé por otro factor, pero ya tengo ahí un indicativo de poder desconfianza. Mismo así, decíamos, Monseñor John Claude, el matrimonio es de un continuo perdón. Hay que perdonarse continuamente y ayudar al cónyuge con la oración, sobre todo. Es obligación del esposo y la esposa rezar por su esposo y por su esposa, y no solo por los hijos. Y aquí quería comentarles un hecho de San Antonio de Padua. Muy milagroso. San Antonio de XIII, súper milagroso. Que a él se le conoce como el santo de las cosas perdidas. Vamos a ver ya de qué se trata también, pero quiero comentarles un hecho que me pareció muy pintoresco. De los milagros que más han sonado de parte de él y en vida de él que se dieron. Y es que había un, aquí comenta, hay un caballero, un hombre así distinguido, que vivía en una ciudad italiana que se llamaba Ferrara. Y este hombre era extremamente celoso de su esposa. Era así, ya pueden imaginarlo, cada uno ya, no hace falta explicarles mucho, ustedes ya saben cómo es. Y este hombre pues desconfiaba de todo a toda hora. Y bueno, el tormento que era para su esposa tener un marido así tan celoso. Aconteció que un día la señora pues estaba esperando ya un hijo. Y el esposo ahí empezó a humillarla. Entonces seguramente ese no es mi hijo y bueno, etcétera, etcétera. Y con la cruz que no sería pequeña para esta pobre señora. Pues y San Antonio de Padua ya había escuchado el caso, etcétera. Y en estos, ya cuando nació el niño, digamos para más prueba de la señora, el niño como que nació con un colorcito de piel que no era mucho el de la familia. No, pues y ahí sí. Imagínese el padre despreciando a la esposa y ahí está, aquí está la prueba y el hijo va a negar. Y a veces pasa, ¿no? Que son por los... Sí, o nace más al abuelo. A veces los hijos se parecen más a los abuelos. Más al abuelo o a un antecesor que no. Entonces, sí, a veces acontece en América, sobre todo aquí que hubo una mezcla de sangres. De repente en medio de unos así más mestizos, pues de repente les nace un nieto, ojitos más claros o azules, no sé. Y de dónde van allá. Entonces, el esposo aquí, esta señora, peor. Pero, como había que bautizar a la criatura, pues a los primeros días, que era la costumbre antiguamente, y muy buena costumbre esa, fueron hasta San Antonio y San Antonio ya sabía de la cosa, ¿no? Entonces, cuando le fue a bautizar, al niño le puso el nombre de Jesús, ¿no? Así se llamaba el niño. Y ahí, San Antonio le dice al niño, usted puede imaginar un niño de brazos, o sea, un niño de días de nacido, ¿no? Entonces, ya conocen. San Antonio, con mucha fe, le pregunta al niño, Jesús, dime, ¿cuál es tu papá? Claro, el niño estaba en los brazos de la mamá. Y el niño habló y le señala el dedo al papá. Le dice, este es mi papá. ¡Ay, qué increíble! Entonces, los circundantes, imagínense, familiares todos, quedaron tan impresionados. Y ahí este padre de familia celoso, pues, bajó la cabeza y vieron que era un milagro. O sea, ningún niño habla en los primeros días de nacido. Bueno, ahora también es patrono de las causas de los objetos perdidos, ¿no? Y es efectivo, ¿eh? Sí, sí, sí. San Antonio cumple, cumple mismo. Se le aparecen los objetos perdidos. Es porque él tenía en un monasterio un libro que él quería mucho y le desapareció el libro. Y era un libro que lo apreciaba. Y hablemos de lo siguiente. En esa época, pues, tener un libro era una cosa. Era un lujo. Pero sí, como tener, no sé, qué le digo, pues, no sé. Era realmente valioso. O sea, tener un libro era muy, muy, muy valioso. No existía la imprenta todavía, ¿no? Claro, o sea, estaba todo exactamente muy rudimentario en esa materia. La imprenta, pues, aparece un par de siglos después. Entonces, ahí rezó. Rezó, pidió, pidió para que aparezca el libro. Y apenas rezó, apenas rezó, un monje le golpea la puerta y le dice, Fray Antonio, esculpe, me llevé su libro y le volvió el libro. Entonces, patrono de los objetos perdidos, ¿no? Por eso, ¿no? Hay una santa que es muy poco conocida. Pero, incluso, históricamente, no hay documentos históricos, así como hay de algunos santos, actas de mártires que han llegado hasta nuestros días. Pero es santa Filomena. En algunos países es bien venerada. Y son esas cosas que surgen así. O sea, es la tradición que se va transmitiendo de uno a otro, de boca a oído. Y llega hasta nuestros días. Es la fuerza de la gracia, ¿no? Que se manifiesta en esta devoción a los santos. Y santa Filomena, la vida se conoce más por una revelación privada, ¿no? De una religiosa a la cual ella se le apareció y le contó un poco su historia. Y resulta que había unos, en Grecia, unos nobles que eran paganos, no tenían hijos. Pero tenían un médico que los cuidaba, a lo cual ellos acudían, que era cristiano. Hizo apostolado con ellos y se convirtieron. Y Dios les dio la gracia de tener una hija. Que le pusieron Lumena, o sea, de luz. ¿Por qué? Porque por la luz de la fe Dios les había dado una hija, ¿no? Bueno, ahí en determinado momento él fue llamado a Roma, donde estaba el emperador Dioclesiano. El de los que organizó... Los más tiranos. De los más tiranos y de las persecuciones peores, más sanguinarias, fueron las de Dioclesiano. Y entonces él fue con la hija. Y este canalla se apasionó por la niña. Qué barbaridad. ¿No? Y entonces quiso... Quería que se casara con él. Bueno, no sé, tenía varias concubinas, esposas, no sé bien cómo sería. Pero... Y la niña quedó horrorizada de ninguna manera. Y los padres le decían, bueno, pero tal vez sea mejor, porque vamos a ser perseguidos, no sé, no sé cuánto. No. Yo me casé con nuestro Señor Jesucristo. Soy esposa de él. Y no voy a renunciar a eso. Bueno, y entonces ahí los padres, viendo que no conseguían mover la voluntad de la niña, una niña de 12 años, pero con una firmeza increíble, fueron y la llevaron a hablar con este Dioclesiano. Y Dioclesiano fue primero con halagos, después con amenazas, etc., pero no consiguió doblegar la voluntad. ¿Ahí qué hizo? La metió en una cárcel, ¿no? Encadenada, y todos los días la iba a presionar para que saliese ella. Ella es firme. Bueno, al final no consiguió nada. Después de 40 días, cuando eran el 37º día, 37 días ya de cautiverio, se le aparece nuestro Señor y le dice, ya dentro de tres días serás liberada y vendrás conmigo al cielo. Bueno, y entonces ahí lo que fue increíble, que intentaron matarla de varias formas. Primero con flechas. Después la devolvieron a la prisión porque no había muerto, y por la noche nuestro Señor la cura. Y al final, bueno, la tuvieron que decapitar. Y murió decapitada. Pero lo que era impresionante era el martirio que le aplicaban. Inmediatamente nuestro Señor la curaba. Qué cosa linda. Entonces era una cosa así imposible. De que acontezca, claro. Sí. Claro, con todos los recursos de esa época, ¿quién iba a poder curar las heridas de una flagelación o lo que sea? También le ordenó que la enterraran con un ancla atada al cuello en el río Tíbet. Sí. Y un ancla, una cosa pesadísima. Exactamente. Y cuando iba a ser precipitada en el río, dos ángeles vinieron en el socorro, cortaron la soga y el ancla se cayó y bueno, ya se salvó. Qué cosa increíble. La existencia es sobrenatural, ¿no? Es una fe. Para nosotros parece esto un cuento así, ¿no? Y son cosas reales, verídicas. También tenemos, mire, para los que están ya muriendo o los moribundos, la iglesia ha colocado como patrono a San José por una tradición que, y es más o menos obvio, o sea, si ustedes observan, pues San José no aparece en la vida pública de nuestro Señor ni en la pasión, que fue ya al final de los tres años de la predicación de la misión pública de nuestro Señor. Y hay una fuerte tradición, y más que fuerte, o sea, es algo muy lógico, que San José murió, pero murió, ¿cómo? Junto a los dos criaturas que Dios creó, el primero, el hombre Dios, Jesucristo, y la segunda, la Santísima Virgen, los más santos santísimos de la historia. Porque, naturalmente, Dios es Dios, pues es incomparable, pero hablemos de la santidad en cuanto a un ser humano, la Santísima Virgen. Entonces, morir, imagínense ustedes, junto a Jesucristo y junto a la Virgen Santísima, pues, mejor asistidos no podemos estar. Por eso es que San José es patrono de los moribundos. También tenemos patrono de la pureza, de esta virtud que siempre ha sido, pues, de las más atacadas por el demonio, difíciles de practicar, y que tuvo sus hombres heroicamente castos, puros. Uno de ellos fue San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga es patrono de la pureza. Y también tenemos otra patrona de la pureza, pues, hay algunos, algunas. Santa María Goretti, que ya es más reciente, es de hace, inicios del siglo XX, más o menos, que ella, pues, prefirió ser muerta antes que ella dejar que su pureza sea maculada, ¿no? También tenemos los patronos, el patrono de los pintores y los artistas católicos. Entonces, ya sabrán, tal vez van a deducir, es el beato frangélico, ¿no? Juan de Fiesole, que él vivió no propiamente en la Edad Media, sino ya al fin, digamos, era ya renacimiento, pero con espíritu medieval, ¿no? Entonces, las pinturas de él son extraordinarias. ¿Y San Lucas, padre? Y San Lucas también. San Lucas, evangelista. Que pintó varios cuadros de la Virgen. Pintó cuadros de él. También es patrono de los pintores y artistas, ¿no? San Lucas. Entonces, para los que quieren pintar, hacer un poco de arte, pues, tienen ahí estos patronos. Y esto nos anima, pues, para nosotros recurrir a estos santos. Por ejemplo, San Luis Gonzaga, ¿no? Si yo estoy muy tentado, he caído mucho, quiero salir de este vicio, de este pecado, recurramos a San Luis Gonzaga, recurramos a Santa María Goretti. Ahora también hay santos locales propios, ¿no? De cada país, que digamos que no se, digamos así, no es que se especializan en uno u otro punto, ¿no? Como que son muy universales. Santos así como que yo pido y, digamos, él atiende enseguida este santo. Ahí cada uno tiene. Nosotros queremos mencionar aquí, ya lo hicimos en un podcast hace poco, a la señora Doña Lucilia Correa de Oliveira. Quería comentarles un hecho entre los muchísimos hechos, y recientes, no son ni siquiera antiguos, de la ayuda de la intercesión de ella. Y esta señora lo atestiguó y lo firmó. Ahora hace poco, en el cautiverio que tuvimos por causa de este COVID-19, ¿no? Que al inicio le llamaban el coronavirus, después le llamaron el no sé qué, y ahí después que quedó con COVID-19. Una señora, ella ya tenía una vida un poco apretada económicamente en Brasil, estuvo en Brasil, y ella vivía con su hija, su esposo no estaba con ella, la había abandonado, y estaba con problemas económicos muy graves, y pum, vino la pandemia, todos en casa, no sé qué. Y bueno, la señora empezó a consumir los poquísimos ahorros que tenía en comida, y aparte tenía que pagar el alquiler de la casa, del departamento. Entonces estaba agobiada, 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 apretada, 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 y ahí la señora empezó a desesperar, decir, ahora, 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 ya no puedo ni comer, etc. Y su hija pequeñita, una niña de 11, 12 años, le dice, mami, dice, ¿por qué no le rezamos a doña Lucilia? Y la niña ya había escuchado hablar de ella, ¿sí? Había tenido contacto con los heraldos del Evangelio de allá de Brasil, y ahí le dijo, mire, recemos a doña Lucilia, que ella nos va a ayudar. Y la mamá, pues, en medio de los llantos, lloros, y, pues, lamentos, está bien, vamos a rezar. Y empezaron a rezar, todos los días, y rezaban el rosario. E iban consumiendo la comida que iba quedando, quedando, hasta que iba desapareciendo, ¿no? Y un día, en medio de la pandemia, ¿no? Le timbran la casa. El timbre de la casa suena del departamento. Entonces, ahí, ¿quién es? Buenos días. Sí, buenos días. Aquí, le dicen, ¿vive la señora fulana de tal? Sí, sí, yo soy. Dice, bueno, dice, vengo a dejarle una encomienda. Es un, es un, unos, eh, alimentos. Unos alimentos que vienen a dejarle. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, son unas compras que, a ver, a ver, entonces no entendía bien, de repente era de la vecina, se equivocaron. Entonces, dijo, bueno, pase. Y ahí le entregaron una cantidad de comida que, enorme. Y, le hicieron firmar el recibo, porque ahí se dieron cuenta que era ella misma. Sí. Dirección, todo. ¿Quién remite? Nadie. 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 Pero, ¿quién remite esto? No, dicen, de tal supermercado nos pidieron dejarle esto y, no, no, no quiso decir quién pagó esto. Simplemente entregarle. Y ahí, está la foto, ¿no? La señora con las compras y todo lo que le llegó. Un milagro, pero de no creer. O sea, de la nada, le apareció en casa toda la comida. Sí, una forma muy típica de actuar de doña Lucilia, ¿no? Exactamente. Discreta, efectiva, y abundante. Y abundante. Y abundante, porque eso es impresionante. Y hasta la casa, digo. Y está en la casa, exactamente. Entonces, así tenemos, bueno, estos santos patronos y podemos recurrir, si escuchamos uno que otro por aquí y allá, algún patrono de tal situación, pues, recurramos a ellos. para la salud, pues, tenemos a Nuestra Señora mismo, salud de los enfermos. Tenemos, en fin, varios santos, santas que han pasado circunstancias difíciles, enfermedades. San Rafael. San Rafael. de todo lo que nosotros publicamos, de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, surgió este tema de los tatuajes, ¿no? Y esto, pues, ha dado mucho para comentarios aquí, allá y más allá. Y, alguno preguntaba si había algún efecto nocivo para la salud. Claro, yo no soy médico, no les puedo decir así todos los detalles de esta parte, pero, un señor que es médico nos escribió en el mismo, en el mismo programa la respuesta, que es la, entonces, está la pregunta y ahora está la respuesta. Entonces, según este doctor, este médico, él dice que como la sustancia está en la piel, los anticuerpos están continuamente batallando como un, un elemento extraño. un elemento extraño. Entonces, es una batalla que desgaza, diaria, continua, constante. Entonces, según este médico, decía que si la persona, hablemos, no de, tal vez, un tatuaje pequeño, eso es lo que entiendo, sino hablemos de algo más grande y que está invadiendo todo el cuerpo. entonces, él decía que si viniera la persona a alguna enfermedad un poco más, más grave, pues los anticuerpos como que no están frescos o con la energía suficiente. Tan gastados, o sea, tan poco debilitados. Debilitados y eso puede acarrear pues otras circunstancias. Ahora bien, esto naturalmente, pues como no soy médico y escucho la opinión del uno, de repente viene otra versión y dice, no, sabe que eso, no están así porque tal cosa. pero me llamó la atención esta respuesta de este médico y me hablaba con unos términos así, pues muy médicos, ¿no? Y pues me pareció interesante, así que respondemos la pregunta y no lo respondo yo, sino responde otro también del canal para que sepa, Muy bien. Así que vamos a culminar este podcast como siempre, pues agradeciendo a nuestros benefactores, amigos, que hacen posible que podamos continuar con esta transmisión, con estos programas y agradecerle al Padre Ricardo Juque por habernos honrado aquí con su presencia, con sus comentarios y vamos a rezar un Ave María para terminar, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Santos patronos de los imposibles, rogad por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, los esperamos para el próximo podcast, el podcast de los heraldos y les vamos a dar con el Padre Ricardo Juque la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.